El Conquistador de Virginia DJ Enigma Ay que chula, te quedas mamacita Ay que chula, te quedas la palita Ay que chula, te quedas mamacita Damas y caballeros, con ustedes el poder del merengue Me gusta esta palita, que yo siempre te pongo Ay oye mamacita, no use pantalones Cuando vas caminando, con esa chulería Se va subiendo todo, que piernas mamacita Ay que chula, te quedas la palita Ay que chula, te quedas mamacita Ay que chula, te quedas la palita Ay que chula, te quedas mamacita Mira, dame un tajo de ese muro muchacho Cuando tú te la pones, la tigera en la esquina Te van chequeando toda, y tras de ti camina Ay no, no te la quites, déjate la palita Pa' yo chequear entera, esa pierna tan gordaza Ay que chula, te quedas la palita Ay que chula, te quedas mamacita Ay que chula, te quedas mamacita Mira poche, esa como tú o con su mini Pero de fleco de coco Ella tiene el cuerpecito, me parece una guitarra Cuando mueve la cintura, eso y me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, mi chica sexy Ven y mueve tu cintura, ven y mueve tu cadera Mueve todo tu cuerpo, como tu leves Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Es mi chica bomba, mi chica bomba Mueve un poquito más, mueve un poquito más Mueve un poquito más, suavecito Mueve un poquito más, suavecito Mueve un poquito más, suavecito Conquistando, conquistando tu corazón Mueve un poquito más, suavecito Me conseguí una guerra, que pura candela, me conseguí una guerra, que pura candela, de día y de noche, ella es candela, de día y de noche, es pura candela, la llevo a la disco, se pone a bailar, la llevo a la disco, se pone a bailar, los hombres me dicen, que fenomenal, los hombres me dicen, que fenomenal. Por esa chica está, el fuego, a cheese on, por esa chica está, el fuego, a cheese on, por esa chica está, el fuego, a cheese on, por esa chica está, el fuego, a cheese on. Al control de las mezclas, DJ Enigma. Un hombre en mi no de mamá pero yo no lo conozco Un hombre en mi no de mamá pero yo no lo conozco Y a tu nuevo vio en mi no de mamá yo lo voy a maltratar El hombre volvió de mamá y ahora mamá está por allá Si no lo conozco yo no lo conozco Yo no lo conozco, yo no lo conozco Que soncillos largos, pantalones cortos Que soncillos largos, pantalones cortos Yo no lo conozco, yo no lo conozco Yo no lo conozco, yo no lo conozco ¡Cuidome! ¡Ay, que las mujeres son como las sardinas! ¡Las mujeres son como las sardinas! Una van abajo y otra van las vidas Una van abajo y otra van las vidas Y los hombres son como el carnicero Y los hombres son como el carnicero Se comen la masa y dejan el cuero Se comen la masa y dejan el cuero Yo no lo conozco, yo no lo conozco Yo no lo conozco, yo no lo conozco Que soncillos largos, pantalones cortos Que soncillos largos, pantalones Yo no lo conozco, yo no lo conozco Yo no lo conozco, yo no lo conozco ¡Cuidome! El Conquistador de Virginia Y este tema va para todas las mujeres Que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le den Fulano Yo tengo un amigo mío Se casó con una jeva En la silla muy sencilla En la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo Se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta Ella es una abusadora 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 Hasta las 15 Hasta las 15 Abusadora 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 Mi abuelo le dijo a papi, ay sí, que no se fuera a pasear Que este burro es peligroso y lo podía tumbar Sigue le diciendo que el papá de ese burro también era un criminal Que cuando se enamoraba, vergüenza le hacía pasar Porque alante de la gente lo tenía que tumbar Y se le tiraba el suelo y comenzaba a rebustar Igual, igual, igual Yo gato, igual, igual ¡Qué burlo marioso! En el hombre con el mamá Si supiera, no quisiera, ese tonto tú a mí me lo dieras Al control de las mezclas, Pilla y Enigma Ay Robertico, que era mi tótico, era mi tótico ¿Cómo me hago yo? Robertico, que era mi tótico, mi tótico ¿Cómo me hago yo? Tico, a muerto, tico, a son, a muerto, a son Don, a muerto, don, a muerto, don Pedrán y su caballero Pa' que lo sepa Tico, a muerto, tico, tazo, a muerto, tazo, don, a muerto, don Don, a muerto, don Si supiera, no quisiera, ese tramo es tonto tú a mí me lo dieras Trapito es tonto tú a mí me lo dieras Tico, a muerto, tico, tazo, a muerto, tazo Don, a muerto, don Don, a muerto, don Al control de las mezclas DJ Enigma Alante Hagan puya, aquí hay party, muy bien party, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña, de mi patria Dominicana, el acordeón Tocando fuertes, intercierto, yo quiero verte Tocando cuerpo, mojando la ropa, así se goza Moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, era así, calientita Tomele el tiki, que ya era que buena, baila usted A la vuelta, papi, otra vez, llegó el negro de la joya Un lado de esta cosadera total En el 1492, llegó el tipo que dijo que descubrió La quique, ella mía, a ver María, que era herida con eso Taino, idio, caribeño, el juez que diseñó su pueblo El juez que compuso su ritmo Mereke, abri, piapa, su hijo, levante la mano La vuelo, pie, huya, da amanecer Corriente, con mucha corriente, desorden, por más de repente Aguantiente, rural, residente Barceló, lo que beben la gente Fallando el weekend, gozando, totalmente, sigan acabando Vamos juntos, vamos a bailar Hoy la fiesta es la buena, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue Cuidado, saco, 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 saco Cuidado, saco, 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 saco Baila, 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 sigue ville, civil, orgasmo, saco, 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 native Bily, B-J, BAAAA, baila, 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 baila en Televisión Le düne, B Belg-Po, conкими, espectáculo Baila, 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 baila Hey, 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 hey. Este es el baile del esqueleto, quiero que tú lo bailes pa' yo trame quieto. Báilalo con piedra suave o rapidito, mueve el esqueleto mami, muévelo rico. Llámame a los panas, los amigos míos, llámame a los panas, los amigos míos. Dígale que venga, que yo te encendío, dígale que venga, que yo te encendío. Yo traigo fuego, traigo fuego pa' la cintura, pa' la cadera, pa' que lo bailes, pa' que lo goce, pa' que lo bailes. Yo traigo fuego, que vengan mujeres, pa' la gozadera, mujeres vengan pa' la gozadera. Y que lo que traigo, es esta candela, me dije que lo que traigo, es muchas candela. Ay, yo traigo fuego, yo traigo fuego, pa' que lo goce, pa' que lo bailes, pa' que lo goce. Yo traigo fuego, llámame a los panas, los amigos míos, pa' que venga el corillo de los amigos míos. Dígale que venga, que tú te encendío, dígale que venga, que tú te encendío. Y es que yo traigo fuego, yo traigo fuego, yo traigo fuego, yo traigo fuego, yo traigo fuego. Pa' la cintura, pa' la cadera, pa' la cintura, ay, pa' la cadera. Pa' que lo bailes, pa' que lo goce, pa' que lo goce, ay, que no se para el mambo, pa' la gozadera. Y que no se para el mambo, y pa' la gozadera, que lo que traigo, es esta candela. Pa' que lo bailes, pa' que lo goce, pa' que lo goce. ¡Cachipo! Desde Manazsburg, la Fakulent, la Fakulent, la Fakulent, la Fakulent, la Fakulent, la Fakulent... ¡Ay!